El mundo quiere venir, por lo menos a pasar un buen rato, a comer, a ver lo que contamos, lo que decimos. Yo creo que está en ese momento que va a haber una explosión, en un periodo corto de tiempo que todo el mundo, no creo que llegue el pabellón que haya ahora mismo para cubrirlo, en un periodo corto de tiempo seguro. Hemos venido al Festival Gijón se Come a hacer una ponencia de un sándwich deluxe de cara a las navidades y a enseñarnos cómo elaboramos nuestra etapa del campeonato de pinchos en el que participamos hace unos días. Y la verdad es que nos ha prestado mucho, como el año pasado, poder acudir a este festival y es una pasada. Son tres días súper entretenidos, con muchas ponencias, expositores... Lo que hacemos es agua de mar apta para el consumo humano. Captamos el agua de mar, la depuramos y la tratamos de tal forma que sea seguro para su consumo. Es ideal para cocinar, rehidratar y consumir. Llevamos desde marzo de este año empezando a distribuir unas conservas que se llevan haciendo en nuestra casa desde toda la vida, nuestros padres, y nosotros lo único que hicimos fue ponerles, vestirlas un poco, de una manera con una marca que fuera más vendible e identificable. Son productos procedentes de las rías gallegas, solo trabajamos con aceite de oliva virgen extra, métodos de elaboración artesanales y con productos naturales. Pues la verdad es que el festival de los años se come me parece una cosa que es una apuesta muy arriesgada por parte de la organización, que le están poniendo muchísimo empeño, que es la segunda edición, que estoy encantado de que hayan querido contar conmigo las dos veces que lo han hecho y que esperemos que dure durante muchos años más, porque yo creo que es algo muy importante para la ciudad, que no ha habido nunca y que puede ser muy interesante. Hemos venido hoy de visita oficial con la alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, a Gijón se come, y bueno, muy contentos de ver que el evento que presentamos es una venta de referencia, solo dos ediciones, pero con un contenido muy amplio, muy especializado. Estamos viendo stands muy profesionales, un sitio que no solo tiene una parte demostrativa, sino que también es un punto de encuentro perfecto para todos los amantes de la cocina. Sabemos que hoy en día es una tendencia de la sociedad actual, de las que más está creciendo, y en eventos como este podemos ver a los mejores chefs y aprender de ellos y todo lo que está relacionado con el mundo gastronómico. Por tanto, orgullosos de apoyar a Gijón se come y felicitar a los organizadores que nos han posicionado en un mes como en el de diciembre un evento para la ciudad de relevancia, que nos ayuda a darle más dinamismo a la ciudad. Estamos en el Salón Gijón se come, hemos venido por primera vez con Diputación de Cáceres, traemos nuestros productos con denominación de origen protegida de lo que es la provincia en su conjunto. El pimentón de la Vera, que se produce en 50 términos municipales del norte pegando a la Sierra de Gredo. Yo vengo a representar lo que es el jamón ibérico de bellota, típico de Extremadura y que llevamos como bandera a nivel nacional e incluso internacional. Cuando hablas de una torta del casada sabes que estás hablando de un queso cremoso, de un queso particular y especial, el queso de Cáceres. La ternera de Extremadura es una ternera que está basada en el hábitat de la Dessa. Ribera del Guadiara se caracteriza por ser una ADO relativamente joven, tiene unos 16 años la ADO. No voy a decir que soy el mejor cortado del mundo, pero bueno, ahí queda eso. Un saludo para todos los seguidores de No te quedes sin comerlo ni beberlo. Ahí queda. La feria del Gijón se come, me parece una feria de la hostia. Estoy súper orgulloso de poder haber participado. El año que viene volveré a estar aquí. Sí cuentan conmigo, aunque fui algo pesado. Pero bueno, yo creo que al final salieron tres postres fáciles de hacer, elegantes, de cualquier vitrina o para cualquier evento asequible. Soy Alan de Cagas de la Arcea de la Panadería Artesana Manín. Vine a Gijón se come a petarlo. Y un saludo a toda la gente de No te quedes sin comerlo ni beberlo. Soy Luis Beira del restaurante Arbora de Beira, una estrella Michelin. Y un saludo muy especial y muy cariñoso a la gente de No te quedes sin comerlo ni beberlo, porque es muy importante. Muchísimas gracias.